Hola a todos, yo soy Edwin y este es el Pato Conteo de Internautismo. El tema de hoy es el despecho. ¿Qué es el despecho? El despecho es cuando una chica es copa A. Bueno, y aparte de eso, también hay un despecho que es cuando esa persona especial que teníamos en nuestra vida se nos va y nos quedábamos llorándola y extrañándola mucho tiempo. Y por eso, el día de hoy, en nuestro Pato Conteo, vamos a hablar de las 5 cosas más chingas de estar despechado. Número 5. No superar. De las cosas más lindas de estar despechado es guardar todavía la esperanza boba de que esa persona algún día va a volver. Así uno sepa muy en su interior que eso no va a pasar. A uno le gusta vivir con esa esperanza. Así que empieza uno a buscar estrategias para hacer que esa persona vuelva. Y claro, se le ocurre la mejor, la más brillante, la más eficiente, la más contundente. Llamarla borracho a las 2 de la mañana. Aló. No, 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 no me vaya a colgar que no, no, no llame a fastidiar. Yo ya sé que no quiere volver, pero le quería decir que la, marica, que yo la pienso mucho todavía. Vea, escuche, escuche esa canción. Inaudito fuera que yo siguiera amando. Seguro ella se va a conmover con tu llorada y tu intensidad. O de pronto te pone una orden de restricción o alguna cosa. De las cosas más lindas de terminar una relación es poder ir por la vida tranquilo, feliz, cuando tus amigos, tu familia, los profesores, tus jefes, tus compañeros de trabajo te siguen preguntando por esa misma persona que te sigue doliendo el corazón. No, tía, nosotros terminamos hace 3 años. ¿Cómo así? Ay, qué pesar, ustedes cómo se veían de lindos juntos. Cierto que sí, ay, muchas gracias, tía tan querida. Número 3. Un clavo saca otro clavo. Cuando uno está despechadito es muy lindo llegar a esa etapa mágica y romántica de un clavo saca otro clavo. Empieza uno a salir con muchas viejas con la esperanza de que alguna le haga olvidar a esa ex. Pero no, llega el momento en el que antes uno empieza a ver rasgos y cosas de la ex en esa nueva persona con la que está saliendo. Que se visten igual, que los mismos ojos, que les gusta la misma música, que se llaman hasta con el mismo nombre. También hay veces en que del mismo desespero termina uno metido con cualquier sonza. Y es peor, porque empiezan las comparaciones y son realmente incómodas. Y termina uno literalmente llorando sobre la leche derramada. Y claro, es triste porque uno iba con la idea de que un clavo saca otro clavo, pero la verdad lo único que uno quería era seguirla clavando a ella. Es súper lindo cuando uno todavía está despechado y todavía le duele el corazón recordar a esa persona entre llantos y sollozos. Y pareciera que todas las emisoras de la ciudad se dieron cuenta y se ponen de acuerdo en poner la música más despechuda, deprimente y cortavenas de todas. Y así uno no escucha música en la casa, es inevitable. Montando en bus, yendo a la tienda, incluso visitando a la tía. Claro, todos con Darío Gómez, Santiago Cruz, Juan Fernando Velasco, Juan Gabriel. Bellísimo. Lindo eso. Número uno. La prueba de fuego. Uno sabe que está llevado del putas cuando todavía sigue recordando todo el tiempo a esa persona, la tiene en la cabeza y en el corazón metida. Pero la verdadera prueba de fuego consiste en ver a esa persona con alguien más. ¡Noooo! Uno trata de apelar a la madurez. No bien por ella, bacano. No, se ve como buena gente el tipo. Bien por ella, que sea feliz. Se lo merece. Pero por dentro, uno está como... ¡Esta es mucha, espuno! ¡Rey, tu putas! ¿Cómo me olvido tan rápido para cambiarme por otro? ¡Amo! Y empieza uno a esculcar a gonorrea que va con ella a ver qué es lo que tiene el dichoso man que no tenga uno. ¿Qué? Porque es alto, atlético, pintoso, caribonito, platudo, decente, educado, culto. No, por eso es mejor partido que uno. Normal. X. Y claro, eso es un golpe del que uno no se recupera fácil. Bueno, parceros, y de esta manera llegamos al final de este Pato Conteo. No te olvides que si te gustó, compártelo en tu muro y sobre todo con aquellos amigos que estén por ahí despechaditos. Y también no se te olvide que si quieres sugerir temas para nuevos conteos, puedes usar el hashtag UnPatoConteoDe. Suscríbete a todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Edwin y nos vemos en un próximo Pato Conteo. Chao, Lin Pingüin.